El día sábado, de decirle a este pueblo, valeroso pueblo, el gato, el gato, ya va, ya va, dijo ahorita que hay que darle clavo al pueblo, darle clavo al pueblo, entonces va a ser comuna, y cada comuna va a tener un paquete clavo, y va a darle clavo al pueblo para que construya casas. Estamos aquí en el estudio del cotorrero, pero, sin duda alguna, él es polaco, polaco white beard, bueno, tú eres solista, y estamos con el Combo Vagos, el integrante del Combo Vagos, Tilacho, Tilacho sin el es, Tilacho, el es se lo comió por el Tilacho. Bueno, aquí está Oscar Azonca, ahí tenemos a DJ Smith, al DJ 007 Smith, y bueno, básicamente queremos mostrarle lo que hacemos cuando hay cadena, Vamos a mostrarle lo que hacemos cuando hay cadena, bien, ok, vamos a mostrarle. ¿Vas a llamar? No, no, vas a llamar. Dame tu celular. Blanca, delgada. Ya, un momentito. Díctame el número. ¿Salió del aire? ¿0424? ¿0424? ¿0424? ¿176? ¿176? ¿4909? ¿4909? Ya va. Cristina, Cristina. Cristina. Se llama Cristina, ¿no? Kirchner, no. A ver, Cristina. ¿Ah? Creo que vamos a la... ¿Aló? ¿Aló? Cristina.